¿Qué pasa, Juegos Néxicos? ¡Hola! ¡Muy buenas! A una nueva batalla en el Empire Total War que además está haciendo un lío porque solo nos dejan unos segundos para poner los barcos y... Correcto, correcto. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Y tienes que ir rápido ya aquí, tienes que montarlos. A ver, la gracia... Sabes que Empire poquito y batallas navales aún menos. A ver qué tal se nos da. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Los barcos tochos, rápido, rápido. Los barcos tochos notan... 6 segundos. Joder, joder. Cosa más ortopédica, coño. En serio. Sí, señor. ¡Hostia, tiempo récord al final! ¡Hola, hola, hola! Están aquí mismo. Mira, mira, mira. ¡Hostia! Y yo me he cogido barcos coheteros. ¡Van a arder! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos a saco, vamos a saco! Ponemos a disparar, cohetitos. Sí, sí. Pero no se han cogido coheteros. Mira, 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 mira. Los míos ya están disparando, sí, sí. No, ya los veo. Pues no tanto, obviamente. Efectivamente, aquí se premia un poco también la rapidez de los barcos. A mí esta batalla me va como un poco lagueada, la verdad. Sí, sí, sí. Pero es que creo que estamos jugando con turcos. Porque encima, cuando empezamos haciendo esto, he hecho a la inversa. He puesto los coheteros delante y luego ya, cuando no queden idios y solo queden los pequeñitos... Cualquier tipo de barco menos contra barcos, que son muy pequeños, lo que son buenos en movimiento y pueden cazar a los barcos coheteros. Esquivando a la vez los disparos... Estos son los... Correcto, sí. Estos son... Hostia, pero el americano, tío. ¿Cuántos barcos tiene? Los de Vapo. Uf, una barbaridad. Pero el turco este dijo que 12 como máximo. Madre mía. A ver. Normal que vaya lagueado porque si estamos con turcos y encima son tantos barcos... Crece barcos. Sí, sí. Claro, tío. Es que igual tienen un ping de la hostia, ¿no? O sea, a mí me va muy lagueado esto, eh. Demasiado. Vamos a ver cuánto les dura estos la... El chiste. Porque, madre mía. Eh, ya se está quemando su barco. Ja, 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 ja. Ya. Encima, como sea su book insignia, me voy a reír. El americano este también se le está quemando. Mira. ¿Has visto? Mira el primer... ¡Oh, barcos! ¡Se le está quemando dos barcos! Mira, mira. Mira, el americano este... Tienes media flota en llamas ya. Y el americano... Sí, tiene el book insignia ya. Está... Tiling, 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 tiling. Un poco más, tío. Ahora me van a caer a mí los cohetes, tú. Pero lo bueno de las coheteras es que como son barcos muy pequeñitos, acertarles es difícil. Disparando cohetes. Dos coheteras para ahora mismo. Ahí está, ahí está, ahí está. Veo que todo lo lejos también está dando lo tuyo. Sí. El insignia ya te digo, ya ha caído. Está... No sé qué está haciendo. Todavía más cañones y más casco y más de todo. O sea, son barcos que están hechos para recibir hostias. Sí. Las únicas hostias que no pueden recibir son las de los cohetes porque incendian. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! ¡Mira, mira ese barco! ¡Oh! ¡Me he cargado a su almirante! ¡El tuyo! ¡No, no! El del enemigo. ¡Mírale, mírale! ¡Ah! ¡Qué desastre! Es otro barco. ¡Está muerto! ¡Mira, mira! Ahora los míos se van a cargar. Creo que está ardiendo el americano. Eh... A ver. Ahí me va a hacer un poco de tapón, por si acaso. ¡Oh! Se ve algo de llamas, sí. Voy a coger una cosa. Voy a coger un barco pesado. Y... Y esta línea de artillería de cohetes empieza a dar ahí pim pam, pim pam, pim pam. Y no pare. ¡Hala! Otro barco en llamas. Del enemigo. Ya se... Está toda su flota hecha mierda. Yo he puesto todo en línea para que no me diera tan fácil. Y él lo ha puesto todo... ¡Mira, mira! ¡Bumba! Ha estallado. Ha llegado a Santa Bárbara, entonces. ¡Mira! Tres barcos caídos. ¡Joder! ¡Qué fino! Los dos están muertos. Toma, toma, toma. ¡Eh, eh! ¡Tengo otro barco en mi guardián! ¡Mira, mira! ¡Pumba! Explota. Ha explotado. Hostia, hostia. Me he cargado a los dos barcos. Total, estos van a tardar un huevo en llegar. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Mira al holandés! También se ha cogido un barco de vapor. Bueno, pero cuando llegue le voy a dar con los míos. O sea... Tú, pero tú estás metido mucho más en la trifulca. ¿Has ido de cabeza con los barcos de vapor? Eh... Sí. He enviado los dos y empezó... Hostia. Tienes a uno tintineando la moral. Es que... Esos... Hemos salido, tío. Me ha salido de la batalla. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿A ti también? Estos turcos se han cagado. Se han cagado y se han retirado. Se han cagado, señor. Estamos por culo. Estaban ardiendo ahí los barcos. Les íbamos a meter de pa'l pelo. Madre mía. Bueno, pues aquí despedimos después de este corte. Que no sé a qué demonios se debe. Pero bueno... No, se han cagado. Se han cagado, tío. Se han cagado. Se han cagado. Han dicho estos turcos. ¡Ahí va! ¡Españoles! ¡Ahí va, españoles! Esto fue la batalla de Lepanto, tío. Cuando han dicho Salama y Coom y nosotros no hemos respondido, ahí ya empezó la cosa a ir mal. Coño, cuidado. Los coheteros, te has fijado. Enseguida te has cargado el general. Hostia, es que... Yo me he cargado el general. El general ha explotado el barco, ha explotado el otro. Creo que me ha pillado un poco la onda expansiva y tenía ahí uno de vapor que se iba retirando. Pero bueno. Pero estaban vendidos. Estaban vendidos. Sí, los teníamos en el ajo. Además, con el viento en contra... Es muy difícil. Nada, tío. Tenía los barcos ahí perfectamente alineados. Iban enviando cohetes, tío, y los iba matando uno tras otro. El principal fallo de ellos es que han hecho unas formaciones muy, muy cerradas. O sea, estaban esperando que... A lo mejor han visto que teníamos el viento a favor. Creían que íbamos a, por así decirlo, cargar, entrar a saco. Y han puesto sus barcos en formación defensiva. Muy a la española antigua. Sí. Pero se las han visto con que teníamos muchos coheteros. Con formaciones tan cerradas, pues es que caían de puta madre los cohetes. Sí, era imposible. Fíjate, los grandes, los de primera línea, ¿no? ¿Cómo se llamaban eso? Los navíos... Sí, sí. De primera o de segunda. Los de primera línea, tío. Ni los he utilizado. Creo que ni han llegado. Y los míos estaban de reserva totalmente, los barcos grandes. O sea que... Muy bien, muy bien. Bueno, pues desde aquí despedimos y hasta la próxima. Hasta luego. Chavo. Víjate. Hora. Chavo. Lo que había hecho. Lo que había hecho, cuando yo estaba rondando aquí sobre todo.